La banda neoyorquina Adrián Cunningham and His Old School inauguró este pasado viernes la 26ª edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier con un concierto gratuito en la Plaza de España que hizo las delicias del público asistente que disfrutó de este multi-instrumentista, compositor y vocalista, todo un maestro con el saxofón, el clarinete y la flauta. Junto a su Old School se ha convertido en un indispensable de la escena del jazz neoyorquino, con un repertorio que se nutre del sonido de las calles de Nueva Orleans y los salones de baile de Harlem en Nueva York. ¡Suscríbete al canal!